¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en la guía de PetTQB World con Bar Beetle, el escarabajo pelotero. Bueno, como veis es el azul, ¿vale? El escarabajo azul necesita de PetFood un bread, es un pan de toda la vida. ¿Dónde salen los Bar Beetle? Normalmente en el lugar ese en Grassland, los pastizales de toda la vida, los llanos, se puede montar y es un pet de melee, ¿vale? Es un buen pet, a mi me gusta muchísimo, la verdad es que pega fuerte, te defiende... Me gusta mucho, la verdad es que sí, lo recomiendo bastante. Entonces, ahora vamos a pasar a ver quién es el quien dropea el bread para poder entrar al Bar Beetle. Bueno, aquí lo tenemos, son cuatro... no quiero decir que estos cuatro sean los únicos que lo dan, sino que son los que tienen el ratio más alto. Y aparte vamos a subir bien de nivel, porque tanto el Insect War como el Fly... Insect War como el Fly como el Lemon Beetle nos van a dar buenos... bueno, el Insect War y el Lemon Beetle nos van a dar bien de experiencia. La Fly se va tan fácil y el Spy también nos da buena experiencia. Pero sobre todo lo que me centraría yo sería en la Fly y en el Lemon Beetle. Ya sabes, en el Lemon Beetle sale en la llanura, en la selva, en los bosques y en las montañas. El Insect War sale en todos lados, la mosca igualmente sale en todos lados y el Spy Creature también sale en todos lados. Siempre que... son esporádicos, vamos. Así que nada, esta es la ficha de Bar Beetle con su Pet Food y sus cuatro mobs que lo sueltan bastante rápido. La verdad es que si te pones a matar moscas vas a conseguir el Brea bastante fácil. Al menos yo lo conseguí bastante fácil. Así que nada, ya sabéis, si queréis alguno más, pedidlo. Más o menos vais a tener uno por día, como mucho dos cada día. ¿Vale? Según como me dé tiempo a mí hacerlo. Y nada, hasta aquí el Pet Food de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido de mucho. ¡Hasta luego!